Hola bella, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina Guerra y en el video de hoy voy a enseñarte como yo me hago mis uñas así, multicolor, un arco iris extendido le diría yo porque tiene muchos otros colores, pero bueno, esta es la manera en que yo me los hago, yo no soy manicurista profesional, yo simplemente soy un ama de casa, una mamá que le gusta tener sus uñas bien arregladitas, me gusta cuidármelas porque cuando no me las cuido se me parten mucho y se me abren, entonces regularmente trato de cuidarlas. Soy una simple madre, una simple mujer que le gusta hacer esto en casa, no soy manicurista así que no quiero que vayan a las chicas que son manicuristas con todo respeto a decirme que no son así, así es la manera que a mí me funcionan, así es la manera que yo me las hago, les voy a mostrar como me limpio las cutículas un poco, el producto que utilicé para las cutículas es este producto de Madglow, pero lo puedes conseguir en cualquier lugar porque yo sé que hay muchas marcas de removedores de cutículas y bueno, si quieren saber como me hice estas uñitas, no pueden perderse el siguiente video. Bueno, yo lo que uso para hacerme las uñitas ya están limadas, me gusta esa forma, entonces no la voy a cambiar, pero me voy a aplicar un poco de removedor de cutícula así, para quitarme esos pellejitos extra. No me gusta arrancarme mucho porque luego después se me reseca mucho esta parte, así que lo que voy a hacer es aplicarme un poquito de esto, un poquito y espero unos minuticos para luego empujarme la cutícula con esta cosita. Así. Es de metal así que tengo que tener cuidadito de no hacerme daño. Hay unas uñas que se me pegan mucho y eso es lo único que voy a quitar, miren. Voy a mostrar lo que quité, miren lo que quité. Yo no quito mucho, quito lo que de verdad está extra. No me gusta quitarme toda la cutícula porque eso le hace daño a la uña. Miren, lo que hago es que hago esto y empujo lo que pueda, como tengo poca, porque yo todo el tiempo me la estoy retirando. Si ven, aquí quito este poquito. Miren, muy poquitito, muy poquitito, no me gusta quitarme porque a mí se me reseca mucho esa área. Aquí hay un poquito que quitar. Que fue lo que se levantó con esto. Es más, a veces yo me lo hago con mi propia uña así, me empujo, me empujo y luego me arranco así, ve. Así, manual. Así solamente lo que hay extra. No soy experta, pero esta es la manera que me funciona con mis uñas. Cada quien tiene su manera, las chicas que trabajan en esto, mis respetos y ellas tendrán sus técnicas, pero a mí me funciona esto. Así, si ven el pellejito ahí, eso es lo único que me voy a quitar. No me voy a quitar lo que ya está pegado, solo lo que quedó ahí levantado. Esto aquí está pegado, porque se me pega la uña. Una partecita de la cutícula se me pega en la uña. Eso me quedó así desde que me hice una vez uñas acrílicas. No sé si se me dañó esa parte, no sé si tengo alguna cosita que me quedó en la uña, irritada. Listo. No más, no me quito más. Hago lo mismo con el otro lado. Listo. Fue lo que me quité de todas las uñas. Ahora voy a aplicarme esto, que es una base que me ayuda a endurecer las uñas. Es de la marca Sally Hansen. Espero que se me seque esto y sigo con los colores y ya les voy a mostrar lo que me voy a hacer. Bueno, el diseño que yo me quiero hacer hoy es un diseño multicolor. Entonces voy a hacerme como un estilo arcoiris, pero con 10 colores. El primero que voy a usar es este de Essence. Se llama Midnight Sky. Es un esmalte súper viejo, así que no sé, es un morado. Un morado con destellitos. Luego voy a usar este azul, que es un azul con un poquito de destellitos también. Este que es de Mas Glow, se llama Tuitera. Este verde. Y este verde de la marca Vogue, que se llama Pistacho. Esto es para una mano. Ahora por la otra mano, que es esta, voy a utilizar este esmalte amarillo. Bien amarillo, bien fuerte. Luego voy a usar este, que es de Mas Glow, de secador rápido. Se llama Divertida, que es un naranja neón. Este rojo, rojo de la marca Flor Mar. Este que también es de Essence. Es uno de la línea Color Bus y es súper viejo. Es un fucsia que se llama Instant Party. Y luego voy a usar este, que es de Mas Glow, se llama Campeona. Y es rosado neón, fucsia neón. Así que eso es lo que voy a usar. En esta mano voy a usar este y en esta mano voy a usar este. Así que vamos a empezar con la primera capa. Yo lo acabo de destaparlos todos, para que así se me haga más fácil. Porque a veces no quieren abrir y uno con la uña ya pintada lo que hace es dañárselas. Bueno, empezamos. Y trato de no hacerle más una capa porque yo no tengo paciencia para esperar que se seque tanto. Entonces lo que hago es que si veo que le falta un poquito, le pongo un poquito por aquí. Ahí va. Listo. La primera. Esta sí va a necesitar dos capas. Para que me quede el color que quiero. Siempre empiezo desde el medio y luego le doy así a las orillitas y vuelvo al medio a emparejar. Esa es la manera que yo le hago. Este también va a necesitar dos capas. Yo aquí voy moviendo la mano como se me haga más fácil aplicarme el producto. Y listo. Bueno, a esta le falta una capita más. Creo que a este también y a este. Vamos por este. Esta es la mano más difícil porque yo soy diestra. Yo no soy zurda. Entonces pintar con la mano zurda ha sido unos regueritos que después voy a limpiar con este seco. Pero entonces ya saben que voy a ser reguero. Lo que hago es concentrarme acá. También voy a necesitar otra capita. Esta uña es difícil porque tiene una curva bien rara porque yo esta uña la perdí y me salió torcida. Entonces siempre me tengo que estar pendiente de ella. Empiezo por el medio y llego hasta donde quiero llegar arriba. Y luego trago mi contorno, mis laditos así. Y muevo la mano bastante cuando estoy pintándomela. Y ahora casi necesito. Me quedó trocida, me quedó un poquito de exarca, pero la arreglo después. Se la quito. También lo voy a aplicar doble capa al rojo. Vamos con este. De seguro que también necesito una segunda capa. Ay, se me subió la mano. Este también tengo que arreglarle después. Miren cómo me la embarré. Pero bueno. Primera capa, espero que se seque un poquitico. Igual ya este lado ya es para que esté seco. ¿Por qué me aplico tantos colores juntos? Para poder usar mis esmaltes. Esa es una de las respuestas más rápidas que le daría para poder usar todos mis esmaltes. Porque no sería capaz de pintármelas todas de este color o todas de este color o todas amarillas. O todas de este color o de este color. Hay colores que no sería capaz de usar solo. O sea, todas las unidades del mismo color no sería capaz. Pero en cambio así sí los uso. Entonces vamos a terminar esta. Yo no creo que le falte. Aquí se le falta un poquito aquí en las puntas nomás. No le voy a hacer más nada. Otra respuesta sería porque a veces no me puedo decidir por un solo color. Por eso me las coloco a veces de tres colores, dos colores. Cuando me las pinto rojas sí. Pero de resto me las pongo varios colores. Miren, ahí se va ensuciando. Pero eso después con un palito de naranja se va limpiando con un poquito de removedor de esmalte. Y aquí ya con una segunda capa se ve mucho mejor. Este no necesita. Este yo le daría hasta tres. Pero no le voy a dar tres porque quiero que se sequen hoy. Listo. Aquí están. Le voy a aplicar este secante. Yo tengo un secante para las uñas rojas. Y tengo otro para los de los otros colores. Porque no me gusta cómo se chorrean, se dañan. Pero no son de este al otro. Así que me toca aplicarme este. Porque a veces ellas se le pega a la brochita de esta los colores y se lo pasan a otra y eso no me gusta. Entonces lo que yo voy a hacer hoy es que voy a empezar por el amarillo. Yo voy a aplicar bastante cantidad. Y voy a tratar de no pasar dos veces por el mismo lugar. Porque se viene el color. Ya se vino. Entonces lo que hago cuando se viene el color es limpiar acá. Y ahí queda el poquito. Empecé por el amarillo porque es el color como más claro de lo que tengo acá. Y ahora voy por el verde. Pongo una gota acá. Una mitad. Y luego lo esparzo a los lados. Y limpio. Por si acaso se quedó el color. Ahora voy a darle a los colores estos. Y este primero. El morado. De pronto el morado sí me va a sacar color. Pero lo voy a limpiar. Por eso lo aplico bastante. Así pierdo un poquito de producto. Miren. ¿Sí ven? Ahí se quedó el morado. Me tocaba limpiarlo. Ahora voy con la otra mano. Ya le hice el amarillo. Ahora voy con el naranja. Por una gota grande para que no me sangre el producto. Ahí va a estar el color. Miren. ¿Sí ven? Y todo ese color se va para la otra uña si no lo limpio. El rojo que segurito el rojo sí va a dar color. Así que pongo una gota bien gruesa y el resto lo limpio después. De eso no hay problema. ¿Ven? Ahí está el rojo. Ese es el cuidado que yo tengo con los esmaltes estos secantes. Con una gota grande. Voy con este rosado. Que este rosado no creo que chorre. Y sí. Miren. ¡Uy! Y el último rosado. Ahí gota. Ese sí no sacó color. Ah, sí sacó un poquito. Lo limpio bien y bueno, ahora sí tapo mi secante y ya sé que no está manchado. Porque a veces compro los secantes y empiezan a acumular color. Y cuando me coloco blanco, por ejemplo, y me coloco esto, ya esto se volvió rosado o se volvió de otro color que yo no quiero. Entonces, estos fueron los productos que utilicé. Ya están listas mis uñas. Ahí hay que hacer un poquito de limpieza ahorita que se me sequen bien. Bueno, en esta parte. Secar un poquito para que queden perfectas. Ahí están. Los productos que utilicé aquí están al frente. Ya se los mostré antes. Y listo. Y listo. ¿Qué les pareció? Así quedaron mis uñas. Me encanta. A mí me encanta tenerlas así, multicolores. Siempre las tengo de colores diferentes. No me gusta el mismo color. A menos que sea algo más elegante. Un matrimonio. Mejor dicho, regularmente yo siempre ando así colorida. En el día a día. Me encanta. Me encanta de verdad poder usar todo mi esmalte. Mirar cuál me gusta. Cuál seca mejor. A veces encuentro cuando me lo estoy aplicando. Así que hay unos que demoran mucho en secar. O que no pintan bien. O que ya se dañaron. Y se los voy sacando. También me ayuda a depurar. Bueno, otra cosita que hago para que me... Para no gastar tanto tiempo. Aparte de que le puse ya el esmalte secante. Tal vez por eso se me sequen tanto las uñas. Pero no sé. Yo utilizo un secante adicional. Que es esto. Que esto, por ejemplo, este lo compré hace mucho tiempo en Madrid. Y me costó un euro con 99. Dos euros. Y me gusta porque me la seca. Yo lo que hago es hacer esto. Y listo. Espero que se sequen las uñitas. También tengo este otro que es de la marca By Face. By Face. Y esta me costó 15 dirhams. Que es como 3 euros. Y este es diferente. Este se aplica así. Es así. Y es frío. Cualquiera de estos dos productos yo uso. Como ya empecé a usar este. Voy a usar este también en la otra mano. Me aseguro que estén todavía mojaditas. Y espero un rato. Lo que hago regularmente es coger un pañuelito. Y me seco aquí para que no me queden las manos por dentro sucias. Y listo. Espero hasta que ya se me sequen. Hasta que ya yo pueda tocar una con otra. Por ejemplo así. Tan, tan. La hago así. Y cuando ya no estén pegajosas es porque ya están secas. Pero tengo que esperar unos 10, 15 minutos máximo. Porque todo lo que yo uso es de secado rápido. Pero. Igual no quiero que se me dañen. Porque a veces se ven secas por fuera. Pero por dentro no. Y nos tocamos la ropa. O vamos al baño. O nos acostamos a dormir. Que era lo que yo hacía antes. Que me las pintaba antes de irme a dormir. Y se me pegaban de las sábanas. No quedaban las sábanas manchadas. Pero si quedaba la forma de la sábana. La de los puntitos. La textura. En mis uñas. Y eso no me gusta. Entonces yo espero aquí. Es de día. Así que voy a esperar un buen rato que se me sequen. Voy a trabajar un poquito en el computador. Y hago cositas. Así que no requieran que yo me esté rozando las manos. Y espero un poco. Espero que les haya gustado. Por favor déjenme su comentario. Y déjenme saber si les gusta. Yo por ahorita me despido. Les mando muchísimos besitos y bendiciones. Cuídense mucho. Que yo los sigo esperando aquí. En Pierina Guerra. Nuestro canal. Chao.